En transmisión, Falconía. ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto Fin del espacio publicitario En transmisión, Falconía Adiós televidentes y estamos de vuelta con más información en su noticiero ¿Qué pasa? Enmarcado en el 60 aniversario del torneo de fútbol Antonio Evaristo Arcaya Esta semana pasada se celebraron los partidos de la programación Enmarcado en el 60 aniversario del torneo de fútbol Antonio Evaristo Arcaya Copa de Vau Productions Esta semana pasada se celebraron los partidos de la programación regular Miércoles 17, sábado 20 y domingo 21 de agosto En el Templo del Fútbol del Estadio Inca de Punta Cardón Miguel Sánchez, miembro del comité organizador del tradicional torneo de fútbol Así lo informó indicando que en la primera jornada de este miércoles 17 de agosto Enfrentada a las 2 y 30 de la tarde La oncena de Reyes Fútbol Club venció tres goles Anotados por Anthony Castellano y uno de Elio León de Novatos Fútbol Club Que no tuvo anotaciones En la segunda jornada efectuada a las 4 de la tarde salieron victoriosos 2 a 0 Unión Deportivo Cardón Fútbol Club ante Manta Fútbol Club Con las dos anotaciones de Giovanni Silva Por su parte la primera jornada del sábado se enfrentaron Novatos y Amuay Resultado del encuentro un empate con cero goles En la segunda jornada a las 4 de la tarde el Atlético con labor de Will Subero y Angelo Colina Metió dos goles a uno de César Weffer por el Unión Deportivo Centro Fútbol Club Mientras que en la primera contienda del domingo 21 de agosto a las 2 y 30 de la tarde Las oncenas Manta contra Cimientos igualaron el juego 2 a 2 con dos tantos de Luis Medina por el primero Y dos también por Juan Vargas por el segundo En la segunda y última jornada del fin de semana a las 4 de la tarde la oncena de Reyes empató 0 a 0 ante las Pimiendas Finalmente la fanaticada aplaude el excelente trabajo del comité organizador La alcaldía del municipio Miranda activa plan vacacional cultural con más de 400 niños mirandinos La alcaldía de Miranda a través de la dirección de cultura del municipio realiza el plan vacacional 2022 durante el mes de agosto La actividad atiende a más de 400 niños y niñas de diferentes sectores de la jurisdicción Así lo dio a conocer la licenciada Chirino, directora de cultura municipal Quien resaltó que la programación incluye talleres de estampado, dibujo y pintura Asimismo especificó que los niños aprenden a elaborar títeres y bolsitas de regalo con material de reciclaje A la vez que participan en cursos de danza El alcalde del municipio Carirubana anunció que se recibió el equipo promotor y evaluador del sistema de usos múltiples de Punta Cardón Nos encontramos recibiendo al equipo del comité organizador y evaluador del sistema de gestión del centro de usos múltiples Punta Cardón Bueno, para evaluar este gran proyecto, en este caso en el apoyo de la municipalidad A esa inversión que viene haciendo nuestro gobernador Víctor Carlos Camp para el pueblo de Punta Cardón Un complejo, bueno, que es amplio con la rehabilitación y reparación integral del Ateneo de Punta Cardón La cancha de usos múltiples, la casa comunal y la plazoleta Que va a ser administrada por el Poder Popular Y donde nosotros nos estamos comprometiendo en mi figura de alcalde del municipio Junto al compañero Núñez Martínez, presidente del Instituto Municipal de Cultura Al compañero Frank Weffer, por el Instituto Municipal de Deporte Hacer el acompañamiento para que todo sea un éxito De la mano con el Poder Popular Y de la mano de todos estos compañeros que son miembros de la Junta, en este caso, promotora y evaluadora Para alcanzar el éxito de este proyecto Un éxito que va con el equipo, en este caso, más comunado del Poder Popular Seguiremos avanzando en sintonía junto a nuestro presidente Nicolás Maduro El gobernador Víctor Clark y todo este equipo maravilloso que está desarrollando esta nueva actividad Para el beneficio del pueblo de Punta Cardón Un aplauso para ellos A mí de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa Les recuerdo que nos pueden seguir por nuestra cuenta en Instagram Como es Rafa, el peniente de programación y formación Ya venimos En transmisión Falconía Inicio del espacio publicitario Somos Orgullo de Falcón Udefa, la universidad Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación Y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios De agenciamiento aduanal y naviero Para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación ISO 9001-2008 Una marca que exalta la excelencia de Caderco Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo Por cada 50 puntos que acumules ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora Un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas ¡Gracias! 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 En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello no paramos de crecer Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre cerca de ti Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario En Transmisión Falconea Falconea La mayoría de los accidentes viales que se registran en las avenidas de Punto Fijo tienen como común denominador la imprudencia de conductores que además de conducir a exceso de velocidad y respetan los semáforos poniendo en riesgo la vida de inocentes. En el municipio Carirubana aplicarán mano dura a los infractores que sean captados en las cámaras colocadas en cada intersección vial donde se encuentre un semáforo. El Instituto municipal de tránsito y transporte atendiendo las denuncias sobre las fallas en los controladores viales inició la reparación de los 44 semáforos ubicados a lo largo y ancho de la ciudad. Y al mismo tiempo comenzaron la instalación de las cámaras fijas y rotativas que hacen monitoreo de toda la actividad vehicular y peatonal en las intersecciones. Hasta el momento se encuentran como cámaras pilotos las ubicadas en la avenida Jacinto Lara con Rafael González, en la avenida Táchira Santa Irene y en la avenida Bolívar de Punto Fijo. Fue presentado software de apoyo al talento deportivo en Carirubana. Con miras de aprovechar el talento de los atletas carirubanenses, el representante de la firma Gold Team Juan Hernández presentó ante el alcalde de Carirubana Abel Petit y representantes del Instituto Municipal de Deporte de Carirubana una herramienta tecnológica, software, que permitirá hacer seguimiento y elevar el rendimiento de los deportistas. Además del mandatario municipal, estuvieron presentes el director general de la alcaldía de Carirubana, Fidel González, el representante del IMDC, Frank Weffer, la directora de Fundapriza, Mayer Lin Llanes, el jefe técnico deportivo del IMDC, Darío Molina, el asesor de tecnología de la alcaldía de Carirubana, Julio Hernández y el dirigente deportivo, Oscar Sarmiento. A ver, televidentes, y de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa en Misión Estelar. Quédense allí que al regreso continuamos con más información. En Transmisión, Falconía Una nueva forma de ver televisión llegó a los hogares de toda Venezuela. FTA, la nueva señal libre en el aire, te conecta con una novedosa tecnología llena de oportunidades. Con 28 canales nacionales e internacionales, 11 canales de radio y 5 canales para aplicaciones móviles, tu FTA recibe señales vía satélite. Podrás tener en casa tu kit de antena, deco y control remoto para disfrutar de tus programas favoritos. Visita www.ftavenezuela.com.be FTA, la nueva manera de ver televisión. Con ATEL, trabajamos para el pueblo. En Transmisión, Falconía En Transmisión, Falconía Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario En Transmisión, Falconía El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años Graduaciones Primera comunión Presentaciones especiales Y tu fiesta empresarial Son más de 40 años en el arte del vestir Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo Distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello no paramos de crecer Ahora disfruta en la puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar Charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera en la avenida Ollarbí desde la puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre cerca de ti Como Shanghai no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados Exquisita comida y a los mejores precios En el Centro Comercial Shanghai disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio Venga al Centro Comercial Shanghai ubicado en la avenida Jacinto Lara y Shanghai en el Centro Comercial Las Virtudes Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche Shanghai algo más que una pizzería y es el legado del Chinoline Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo Por cada 50 puntos que acumules ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora Un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas Problemas con tu automóvil No busques más Porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas Rodamientos y partes eléctricas Suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes Con precios sin competencia Cuando tu carro te pida algo en Joan Cars lo encontrarás Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua Joan Cars, el aliado de tu vehículo Siempre rodando contigo Suilios Pizzas Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores en pizzas Y ahora con nuestro menú más amplio Tenemos para ti pollo asado, pollo a la bróster, hamburguesa, perros caliente y muchísimos más sabores para degustar Estamos ubicados en la calle Comercio de Caja de Agua Antigua Paso Largo Tenemos servicio delivery para tu comodidad y una excelente atención Suilios Pizzas y más Grupo Besada El de todos tus días Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón Nacimos en la península de Paraguaná Hemos crecido con nuestras sucursales Hiper Besada La Puerta y Bodegón de Nacho Import Hiper Bodegón Besada Distribuidora Besada Besada 2 Bodegón de Nacho de Paraguaná Farma Besada Besada Express Son más de 35 años de éxitos Siempre recordando de dónde venimos Somos Grupo Besada La marca preferida por los paraguaneros Y con referencia nacional para los visitantes Gracias por aceptarnos Y seguimos adelante contigo Porque el Grupo Besada está de moda Grupo Besada El de todos tus días Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos balconía Desde siempre la música venezolana Ha sido parte de la identidad del pueblo Esas voces memorables Esas canciones que son leyenda Una parte de nuestra vida que es tradición Y es historia Escuchar la música venezolana Es conectarse con lo más profundo De las raíces de esta patria hermosa Música de Venezuela La conozco porque la quiero Con Aten Trabajamos para el pueblo En transmisión Falconía Música de enero 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 Una pareja fue sometida Por un trío de antisociales En la calle Escondida De Brisamar Sector de Puerta Maravén Municipio Carirubana El hecho delictivo Ocurrió a la una de la tarde De este martes 23 de agosto De acuerdo al relato De una de las víctimas A funcionarios De Poli Falcón Los tres antisociales Ingresaron a la residencia Con armas de fuego Y pasamontañas Para someter y amordazar A las víctimas Llevándose dos celulares Un router Y una computadora Música de enero Como parte de las acciones Del plan reactivación Del terminal de pasajeros Alí Primera de Punto Fijo Y en sexto vértices Del plan de gestión Del alcalde Abel Petit Enfocado a Punto Fijo Tecno Ciudad Se activó el servicio De internet gratuito Para los viajeros Visitantes Y residentes De comunidades Del Punto y Círculo El presidente Del terminal de pasajeros Carlos García Detalló que Para la difusión De la señal De internet La alcaldía De Carirubana Instaló dos postes Inteligentes Los cuales Trabajan con energía solar Y ofrecen La posibilidad De recarga Eléctrica De los teléfonos Celulares De esta manera Hacemos nuestra Última pausa En la emisión Estelar De su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo Una vez más Que nos pueden seguir En nuestra cuenta En Instagram Como ¿Sabías que puedes ser Instalador autorizado De FTA Y multiplicar El alcance De la única Televisión satelital Libre en Venezuela? Ingresa a FTAvenezuela.com.be Haz clic en la pestaña Instaladores Pulsa la opción Eres instalador Para abrir el formulario De registro Llénalo con tus datos Carga tu foto Experiencia Y el área Donde ofrecerás Tus servicios Una vez finalizado Haz clic en la pestaña Continuar Para validar tus datos Y así poder estar registrado Como instalador De la FTA FTA La nueva manera De ver televisión Con ATEL Trabajamos para el pueblo Desde el centro De refinación Paraguaná Se desarrolla La segunda fase Del plan de seguridad Y defensa Que tiene como objetivo Ejecutar ejercicios De adiestramiento Y planificación Para el resguardo De las instalaciones De la empresa estratégica Dirigido por La Sodi Falcón Al mando del vicealmirante Irwin Fuchespín En articulación Con los organismos De seguridad E inteligencia Y la participación Activa De la fuerza laboral Se llevó a cabo La toma Aseguramiento Y demostración De los seis elementos Que conforman El pelotón escuela Para el control Y restablecimiento Del orden público La actividad La actividad Consistió en la exposición De las diferentes técnicas Para el manejo Progresivo De personal Medios Equipos A fin de lograr El restablecimiento Del control Ante posibles actos De sabotaje Por los grupos Tancol De la fuerza laboral De la fuerza laboral De la fuerza laboral Inicio del espacio publicitario En el laboratorio De diagnóstico La pirámide Hemos hecho Un compromiso Con la salud De nuestra gente Contamos Con 36 años En servicio Y continuamos Brindándoles calidad Eficiencia Y certeza En los exámenes Implementando Lo último En tecnología Para que su médico Realice Un diagnóstico Rápido Y preciso Realizamos Pruebas de rutina Especiales Como hormonal Marcadores tumorales Bacteriológicos Drogas de abuso Micológicos Panel de alergias Entre otros Porque usted Y su familia Merece Una mejor salud Y calidad de vida En laboratorio De diagnóstico La pirámide Brindándole salud Por 36 años Ubícanos En la calle Arizmendi Entre Bolívar Y Brasil Vacaciones perfectas En Bambuda Hotel Habitaciones Y apartamentos Equipados Para una estadía Maravillosa En Paraguaná Bambuda Hotel Con hermosas instalaciones Para celebraciones Y eventos Disfruta de nuestra piscina Y un delicioso menú En terrazas Del Cují Un lugar mágico Y exclusivo Algo diferente Bambuda Hotel Diviértete en familia Y amigos Aquí en la ciudad Urbanización Sarabón Avenida 1A Somos Bambuda Hotel Y Corporativo Necesitas realizar El cambio de aceite Para tu vehículo No busques más En Argos Lubricantes Y Bratching Ports Somos tu solución Tenemos los lubricantes Nacionales E Importados Sintéticos Semisintéticos Mineral Y mucho más También tenemos Filtros Valvulinas Batería Y todo lo que necesitas Para consentir A tu automóvil Argos Lubricantes Y Bratching Ports Ubícanos en sus dos direcciones Avenida General Pelayo Edificio Pirelli En la puerta Maravén Y en la calle Acueducto En Tealtagracia Y Colón De Caja de Agua En Las Virtudes El Minimarket Para toda la familia Es Minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo Las Virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Frutas y Hortalizas Santo Niño Del campo a tu hogar Toda la frescura De las más sanas Hortalizas Legumbres Frutas y Verduras Frutas y Hortalizas Santo Niño Al final de la Avenida Bellavista Frente a la Placita Y en su nueva sucursal De Santa Irene Frente a la Farmacia La Familia Te espera Con la mejor atención Calidad Variedad Y por sobre todas Las cosas Los mejores precios Y con punto de pago Rápido Eficiente Que nunca falla Frutas y Hortalizas Santo Niño Con amplio y seguro Estacionamiento En sus dos direcciones Final de la Avenida Bellavista Frente a la Placita Y en Santa Irene Frente a la Farmacia La Familia Ferretería Angelo El mayor stock De artículos Para carpintería Plomería Cerrajería Electricidad Y ferretería Lo encuentras En Ferretería Angelo No des más vueltas En Ferretería Angelo Consigues todo lo que necesitas Para reparar tu hogar Herramientas Bombas de agua Grifería Y la mejor atención Y asesoría Tradición Y responsabilidad En Ferretería Angelo Y por los precios Ni te preocupes Nos adaptamos A tu presupuesto Ferretería Angelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal Al Liceo Mariano De Talavera Chadiña Tu minimarket preferido Te espera En la Avenida Intercomunal Alí Primera Para que disfrutes De todo lo que necesitas Con la mejor calidad Variedad Y precios Sin competencia Todo en un solo lugar Carnicería Hortalizas Verduras Víveres Productos de limpieza La bien fría Y mucho más Con la excelente atención Que nos caracteriza Chadiña En la Avenida Intercomunal Alí Primera Al lado de Paradería Chadas Chadiña Tu minimarket preferido Te esperamos Fin del espacio publicitario Una de las cosas Que más disfruto Al encender la radio Es encontrar Mi música venezolana En esta tierra Sobra el talento Un buen galerón Un sabroso merengue central O el recio joropollanero La música venezolana Es tan diversa Y tan alegre Como la gente misma Y una vez que la conoces Te quedas con ella Para siempre Música de Venezuela La conozco Porque la quiero Con Aten Trabajamos para el pueblo En transmisión Falconía Y continuamos En la emisión estelar De su noticiero ¿Qué pasa? A continuación Les presentamos El segmento De asesoría jurídica Con el abogado Harold Guerrero Música de la ley Muy buenas tardes Queridos amigos Este es el segmento Asesoría jurídica Por acá Por el noticiero Que pasa De Falconía Televisión Su amigo El doctor Harold Guerrero Nuevamente con ustedes Vamos a tocar Temas jurídicos De suma importancia En esta oportunidad Es importante Aclararle A toda la colectividad Que desde el día 15 de agosto Hasta el 15 de septiembre Los diversos tribunales De la localidad Van a estar De receso judicial ¿Ok? Van a estar de vacaciones No van a estar funcionando Ojo Solamente En los casos De suma emergencia Donde se vaya a interponer Algún tipo de amparo O algún tipo de medida Que sea De emergencia Estarán disponibles Ciertos tribunales De guardia En cada una De las De las De las ramas Del derecho Llámese Si es en la parte De protección de niños Niñas y adolescentes Llámese Si es en la parte laboral Si es en la parte civil Entre todas Las ramas del derecho Siempre va a estar Un tribunal de guardia Para los casos De suma emergencia Es en ya El receso judicial Desde el 15 de agosto Hasta el 15 de septiembre El caso De los niños En el caso De existir Algún tipo de permiso De viajes O algún tipo de consulta Que sea de suma emergencia Pueden también Las personas Asistir al consejo De niñas y niñas Y adolescentes Ubicada acá En la ciudad De Punto Fijo O en cualquier parte Del territorio nacional Donde muy gustosamente Le dan la aclaratoria Sobre esos temas Además de la defensoría pública En el caso de niños Niñas y adolescentes Bueno señores Ya saben ya Nos vemos la próxima semana Cuídense mucho Se les quiere A mí de esta manera La ponemos punto y final En la emisión estelar De su noticiero Que pasa De hoy miércoles 24 de agosto Les recuerdo Una vez más Que nos pueden seguir Nuestra cuenta En Instagram Como Arroba Falconi Que les habló Graysmar Navas Hasta una próxima Emisión Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.